Si algo puede suceder Sabes que sucederá y aquí nunca pasa nada No me quites la razón, tú no tienes corazón Te lo dejas siempre en casa Y para alguna vez que algo pasa Lo dejaste en casa y no te puedes enamorar Parece que va a llover Parece que va a llover No me cuentes otra vez que la lluvia llegará Si en tu corazón no hay nada Pierdes la oportunidad y no es casualidad Es la lluvia de palabras Y para alguna vez que algo pasa Lleven las palabras y no te puedes enamorar Parece que va a llover 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 Hablas demasiado pero nunca dices nada Conoces los caminos para nunca caminar Hablas demasiado pero nunca dices nada, conoces los caminos para nunca caminar Y para alguna vez que algo pasa, llueven las palabras y no te puedes enamorar Parece que va a llover Sabes que sucederá y aquí nunca pasa nada